Hola vecinos Aquí estamos Abajo del puente Que nos hace entrar a Vía Nueva Cerquita de donde fue el hundimiento Miren Esta pasarela que es la que yo le quiero enseñar hoy rápidamente Aquí vamos la carretera que nos lleva al puerto El puente que nos ayuda a entrar a Vía Nueva Por supuesto esta carretera con un tráfico tremendo Buenos días Pero yo lo que quiero hacer hoy acá es una denuncia De la irresponsabilidad Del alcalde anterior Y del patojo que llegó hoy aquí alcalde a Vía Nueva Que sigue siendo igual o más irresponsable Ya lleva tres meses Acá en la alcaldía Y vea el daño que tiene ahí la pasarela No sé si ya lo puedo notar Ahí debe haber habido un accidente Hace uno o dos años o menos Y está severamente dañada La columna, la pata, la viga De la pasarela En cualquier momento se cae Puede fallecer alguien Y el alcalde calladito Vamos a ver Si logra solucionar este problema Pero mire Le voy a decir que es lo más triste La pasarela Quebrada, arruinada, en riesgo Pero eso sí Pero eso sí La publicidad cobrándose todos los días Esa publicidad que está ahí arriba De un lado y del otro Se lo prometo La pagan Y ese es el negocio de las pasarelas Y está bien Que haya publicidad y que haya pasarela Pero quién revisa eso y quién lo arregla Es su función alcalde También alcalde de Villanueva Es su función recoger la basura Todo Villanueva O en varias partes de Villanueva Se ven bolsas en la calle Que hay unas Ahí hay otras Pasamos ahorita al Mies También había basura Y usted Alcalde No la pasa recogiendo Es su chance Es su obligación Vamos a seguir Pendientes de esta Amenaza Para los que circulan Por esta área Para los que usan La pasarela Y por supuesto Amigos de Villanueva Si ya empezaron a ver Que este alcalde Salió igual que el anterior Cuéntenos Tal vez Nos queda ahí Tiempo Recabamos alguna información Para fiscalizar Esta alcaldía Y no permitir Que pase Lo que pasó Con la anterior Que se sintió La anterior En plena libertad De robarse Lo que pudo Tal vez Siempre Tiene límites Bueno vecino Seguimos Con mucha alegría Viendo estos temas Haciendo estas Pequeñas denuncias Que aunque le cueste Creerlo A veces a mi También me cuesta Si funcionan Si se genera Presión Si se genera Presión Comparte este video Con las personas De Villanueva Para que vean El riesgo Que corren ahí Y juntos Presionemos Para que el responsable Encabezado Por el alcalde Que va a decir Ay mire Esta no es Mi vía Si pero bien Que se ponen aquí A cobrar multas ¿Verdad? Bueno Ayúdeme Y si no hay Vía nueva Para que resolvamos Este problema Presionemos al alcalde Dios me los bendiga Que estén bien